Sobre los acuerdos hay más preguntas que respuestas. Esta mañana el equipo negociador de paz del gobierno nacional desde La Habana trató de dar claridad sobre varios temas, uno de ellos el de amnistías. La ley de amnistía según el acuerdo que se hizo de jurisdicción especial para la paz corresponde a una ley del Congreso, luego es el Congreso el que debe adoptar esa ley y creemos que el mejor escenario para esa discusión es el sistema legislativo especial, el procedimiento especial legislativo, la vía rápida, que sólo está en marcha después del plebiscito. Allí se llevará el proyecto de ley de amnistía. Entretanto, lo que sí hemos hecho es convenir con las FARC los lineamientos de la amnistía. Hemos discutido en La Habana las características de esa amnistía y los colombianos podrán conocer cuáles son esas características, pero repito, la decisión corresponde al Congreso. Ahora bien, para que pongamos en contexto la discusión, no olvidemos, si esto fuera una pirámide, los delitos que están en la cúspide, que son los delitos más graves de carácter internacional, no serán amnistiados. Siempre que hablemos de amnistía debemos recordar que hay delitos que no serán amnistiados. Y en la base de la pirámide, los delitos comunes no pueden ser amnistiados. En esa zona intermedia hay delitos que pueden ser o no amnistiados en función de las circunstancias específicas de los acontecimientos.